Hola, 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Guarrobos siempre, siempre las tiene, pues muy bien, bien chamacos, aquí estamos a punto de abrir ese cobrecillo de cobre. Pero por lo pronto necesitamos echar nosotros un par de partiditas, yo creo, mínimo, 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 mínimo. Hace ratito me gané 1500 de oro, más lo que tenía, pues por ahí tenía como 1600 de acción. Le subí otra habilidad al Kepri y me salió el de maestro en curación. Así que ya va a tener para curarse más el Kepri. ¿Está correcto, chamacos? ¿Está correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos bien? ¿De acuerdísimo? Sí, 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 estamos de acuerdo, se dice. Bueno. Vámonos con la primera batallilla, ¿de acuerdo? Aquí, ¡uh! ya no hay pinche angelito ahí. Los angelitos son tremendos. Cuidado con los angelitos A ver Esta porque está tan aquí Tan a la mano A ver, vamos le dando cañanga A ver, ese otro de ahí Háganme las hilachas Acá tenemos otro Prospecto A ver, ay canijo Está bravo ¿Vieron si los dios, verdad chanacos? Bien bravo ese carajo Súper bravo Ah, es un biquemón Cuatro Dobladoras hinchidas Ah, hijo del carajo A ver, no lo alivianando tantito ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Porque muera, no era ese el biquemón Uy, ya me salió aquí Un pinche Ravana Desgraciado Ravana Bien Nos despedorraron bien gachos Pero bueno Están bravos los chamacos Miren Van volteando a verlo a uno Y ya lo chingan Es bárbaros Válgame ya Todos los demás Corrieron Mirad Qué bárbaro ese Ese es el inventado Dijemón Vamos a ver A ver si es el Dijemón Sí, es el Dijemón Todavía El Dijemón está bravo Pero eso es el Dijemón Trae escudo de un sabor Trae escudo de otro sabor Bravo, coleza, dije, don Ah, bravo Pero lo vamos a echar Cómo no El efecto corrosivo hace su Deber A su pinche Dijemón A ver, vamos a ver dónde sale otra vez O ya no va a salir este güey No, ya no salió Desgraciado Voy a estar analizando el asunto Muy analizado así, privado Y ya salió Entonces vámonos contra el Dijemón Y dejámosle paz a este No me quieres a mí, baboso Soy tu salvación Pero no quieres ser compadrito No quieres ser mi compadre Entonces muere perro Perro sarnoso Tienes que bajar Y ahora qué vas a hacer Estúpido ¿Qué vas a hacer? Otra vez Un nuevo aparatito A ver qué trae Vamos a verlo Me cayó gordo Me cayó gordo Porque pasó, hombre Qué poca Y si trae mirada de perro ¿Qué? Porque ya sabrás Hasta esa virtud tienen Pequeños Una de un nuevo aparatito Producido Y ya está. El otro cámara ya ni se está defendiendo. No, no está defendiendo el otro camarada. No, no está defendiendo el otro cámara. 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 No está defendiendo el otro cámara. No, no está defendiendo el otro cámara. No, no está defendiendo el otro cámara. No, no está defendiendo el otro cámara. 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 Aquí van a colar pelos y pellejos de volada en caliente. Con unos jerónimos marca Acne. Bien bonitos. 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 Qué güey Chavo Pinche puto Muy bravo, ¿no, cabrón? Orale, a la verga A la verga Oye, pues qué Estúpido Esa pelo está bien como son enfadosas Y aquel que A Chimo les Les encanta el jugo Del tomatito ¡Vamos! Pinche bola Hasta que se le hizo De chingarme Debo de dar a cabo una bola Sí, creo que ya era el libro Este pendejo que es ¿Quién es? ¿Qué le tira? ¿Qué, qué pedo? Ahí está cargado Tiene que hacerse invisible Desgraciado ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Por qué? Ya iba a ser un toro ¿Vieron? ¿Quiero hacer mi lado? No, hay bien atorado ¡Qué suerte! ¡Ay, qué suerte tiene Elena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!